Si pudiera expresarte como es inmenso en el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Que estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estoy contigo mi bien No soy feliz Es pasión, delirio de estar contigo Y yo soy dichosa, mi bien Porque me quieres también Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estoy contigo mi bien No soy feliz Y es pasión, delirio de estar contigo Niño, soy dichosa, mi bien Porque me quieres también Si no estoy contigo mi bien Pero no soy dichosa, mi bien